hola 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 qué tal saludo cordial para todos bienvenidos al canal bueno partido de la selección colombia frente a guatemala desde el resultado 4 por 1 pues uno diría que es bueno pero pero todavía hay ese asterisco de es contra guatemala el seleccionado guatemalteco 116 en la fifa bastante lejos de una siquiera pensada clasificación al mundial bueno que ya clasificar al mundial va a perder un poquito de gracia porque pues por ejemplo en suramérica de 10 7 van a tener posibilidad de ir no clasificar para el equipo colombiano si sería un total fracaso en centroamérica también van a aumentar los cupos en europa en fin entonces cada vez son más elecciones las que van al mundial entonces ir al mundial de pronto ya no va a ser tan gracioso de aquí en adelante pero bueno todavía hay mucha diferencia marcada entre un seleccionado y otro y el equipo colombiano hizo lo que tenía que hacer ganar ahora está el pero está el asterisco está el condicionante de que fue frente a guatemala primer tiempo para los veteranos la continuidad segundo tiempo para la renovación para los pelados hay cosas a favor y en contra en los dos primeros tiempos por ejemplo en el primer tiempo pues el equipo se ve más ordenado más controlador del juego del partido por ahí generando algunas llegadas la tuvo falcao para marcar se vio lento y demorado en rematar la tuvo para marcar james en un par de ocasiones se vio lento y demorado luis díaz un poquito lo que le pasa en el en el liverpool y por ahí a veces sus compañeros no se la entregan porque no hay esa suficiente no pareciera hay que hablar en su posición no pareciera que hay esa confianza en que va a terminar la jugada en algo las jugadas de luis la mayoría terminan en eso en mucha velocidad mucho vértico mucho amague remate y afuera o remate y atajo el arquero tuvo una hace un amague tremendo pasan todos de largo y después remata y la termina atajando el arquero además venían entrando por un ladito james y otro no me acuerdo quién eso fue el primer tiempo para rematar a arco vacío entonces ahí también le faltó a luis díaz lo cierto es que el primer tiempo pues el partido es solamente uno por cero con un gol con mano previa de james rodríguez que si en el partido había bar pues seguramente no no iba a ser válido es un centro de costado de los de cuadrado de los que hacen muchos por partido se pasan a todos la termina bajando james ahí atropellado y termina rematando de muy buena manera es gol es válido le sirve a james pues para seguir escalando en sus estadísticas con la selección y no es malo es bueno para él ir tomando ritmo ahora lo malo de james es que de una vez en un gol contra guatemala en un escenario muy favorable pues ya estaba celebrando y empezando a una especie de cobro a los detractores por un gol frente a guatemala es cierto también si hacía un mal partido si no marcaba el gol pues iba a ser peor la crítica entonces yo creo que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre si marcó jugaron yo esperábamos que de pronto se viera peor por ahí en un par de pelotas controlo mal o se vio falto de distancia pero en líneas generales bien haciendo lo que tenía que hacer recibir asistir profundidad creo que aceptable lo de james después en el segundo tiempo bueno vamos a ver cómo cómo estuvo este este primer tiempo del equipo colombiano pues más de lo mismo lo que ya conocemos lo que ya vimos ospina ginás novedad lucumí bueno cuesta lucumí mojica daniel muñoz no esperaba que empezara daniel muñoz es pesa que yo esperaba a fabra de titular bueno mateus y lerma muy bueno lo de lo de lerma regular lo de mateus tuvo una para marcar gol que se pegó una descachada tremenda james luis díaz cuadrado y falcao de todos yo diría que un partidito aceptable teniendo en cuenta lo del rival todo el tiempo lo voy a decir de ginás no podemos decir que fue un buen partido de ginás tampoco fue malo no lo atacaron mucho por ahí le ganaron un par de duelos no pudo él sacar el equipo que si lo hacen millonarios no le tenía que entregar a cuesta para que cuesta lo hiciera se le vio nervioso incluso desde el himno que arrancó primero pues ya sin saludar al rival en fin detallitos de ansiedad que son normales y para eso son estos partidos para que no te pase esto en una competencia contra argentina brasil ya por los puntos reales o bueno en una copa américa en un mundial estos partidos son para eso para que vamos viendo la situación reconociendo ecosistemas reconociendo cómo es la cosa controlando nervios y ya después llegar a la competencia un poquito más armados les diríamos que aprueba aprueba la situación ahí no más no fue tampoco el gran partido pues ahora para que nos vayan a vender pues ya que ginás es el capo de la selección no un partido correcto aceptable que sirve para eso para eso son este tipo de partidos después se dan las modificaciones bueno entra durán por falcao sinisterra por cuadrado carrascal por james borre por luis díaz stefan por daniel muñoz y ya ser asprilla por mateus y ahí me parece que cambió el módulo y se volvió medio desordenado medio caótica la cosa del medio hacia adelante todos trataron de hacer su gol podían de pronto verse apoyado un poquito más pero era arrancar yo y ver qué hacía muy similar a lo que hizo ya ser en su gol que la recibe bien arranca y ve la posibilidad de rematar y lo hace y fue un muy buen gol una de más en la mayoría de carrascal exageradito de pronto puedo haber descargado eso tiene un par de lecturas bueno de pronto me quiero mostrar y que me vean y a veces cuando quiero hacer más pues termino haciendo mucho de más le sobraban un par por ahí de cositas un par de malas entregas pero me parece que termina siendo positivo a ver calidad hay de sobra es jugador de potrero de calle talentosísimo en river también pasaba entraba raticos por ahí se perdía el gallardo lo fue madurando fue ganando cosas por fin se da el salto al exterior o a europa en este caso a rusia pero le siguen sobrando cositas de pronto pasarla antes a veces cuando la jugada te pide pase la arranca o cuando te pide arrancar entonces pasa son detallitos que se van a ir puliendo igual son jugadores muy jóvenes que son el futuro de la selección más o menos como termina el equipo colombiano porque se se volvió casi anárquico del medio hacia adelante ospina yinas bueno cuesta lo comí yinas mojica stefan que ingresó lerma casi un 4-1 aunque stefan también apoyaba ya el equipo muy adelantado carrascal yacer borré sinisterra aunque estaban al revés carrascal por el costado a veces por el medio borré que terminó marcando un buen gol y sinisterra todavía tímido yo creo que pudo haber pasado más con sinisterra aunque también marcó un muy buen gol y durán que a ver del medio hacia adelante son puros muchachos rápidos fuertes desequilibrantes gambeteadores contrario a lo que había pasado en el primer tiempo entonces yo siento que es positivo lo del segundo tiempo creo que néstor lorenzo se cura en salud abre el paraguas se puede lavar las manos después listo muchachos traje los veteranos quedó bien con ellos cohesionó el grupo ya los conozco ya ha trabajado con ellos hablan muy bien de él pero también mire lo que les traje depende de ustedes estos muchachos tienen todas las ganas del mundo tienen talento tienen capacidad falta irlos madurando entonces traje a los veteranos quieren seguir viniendo mire los muchachos que hay vamos a ver yo yo creo que termina siendo un ejercicio positivo además este es un partido de relleno el partido inicialmente era con méxico pero no se puede hacer venir a los que están en europa en fin para un solo partido había que meter el otro entonces se terminó resolviendo bien con este frente a guatemala 25 mil por encima espectadores hay una buena recaudación y termina siendo más lo positivo que lo negativo aquí falta áreas de fluminense falta alguno más del fútbol colombiano alguno del fútbol mexicano alguno más de europa entonces yo creo que el ejercicio en lugar de ser negativo termina siendo positivo hay algunos numeritos de selección que terminan siendo entretenidos entonces por ejemplo falcao 100 100 partidos con selección cuadrado 112 james bueno david dos pinas el que más partidos tienen selección 125 cuadrado 112 valderrama 111 el pibe el gran pibe valderrama que parecía inalcanzable hace algunos años se veía por allá con 112 y 111 y los demás con 50 60 y ya lo pasaron es que es lo de david lo de cuadrado lo de lo de estos tipos es genial en selección lo que pasa es que todo tiene su final y van llegando su momento de dar el paso al costado yep 102 el gran capitán y leonel 101 poco se habla de lo de leonel en selección que fue tremendo 102 bueno y falcao que es el máximo goleador de la selección pues también están están los números de falcao entonces termina siendo bueno termina siendo positivo con el condicionante con el asterisco de de es contra guatemala es un partido de preparación el equipo guatemalteco no tiene la intensidad del fútbol suramericano menos de los europeos la técnica la capacidad la madurez ese espíritu competitivo no son equipos casi amateur muy menores que es difícil evaluar entonces por eso cuesta a veces no estos partidos hasta verlos el primer tiempo era uno como bueno una miradita a los lados celular seguir mirando tomar algún apunte y se distraía uno viendo la pelota en lugar de ver los jugadores un partido de verdad muy densos que como espectáculo termina siendo atractivo pues para los los estadounidenses aunque eran casi todos latinos seguramente este es el partido de selección colombia viene un peldaño más fuerte más exigente como el equipo mexicano que debe estar jugando su partido en este momento va a haber una exigencia más alta vamos a ver qué equipo pone ahí el señor lorenzo si pone a todos los los veteranos otra vez desde el principio o los mezcla yo por ejemplo utilizaría en punta luis díaz sinisterra no sé si james un rato no con cual no con falcao empezaría más bien con otro porque el equipo mexicano es fuerte chocador rápido entonces no sé el equipo del primer tiempo se vio lento y demorado en las decisiones demoría demorado en patear falcao yo yo creo que va a ser un poquito más intenso el partido con méxico más rápido veremos señores recuerden que no hay verdades absolutas en el fútbol como quieren hacer pensar algunos por ahí que hablan tanto yo creo que todo lo podemos debatir pero siempre con respeto y por argumentos y con argumentos respeto por los jugadores por los entrenadores por los hinchas por los demás compañeros de la prensa yo creo que tiene que haber tiene que partir de un respeto y todo lo podemos debatir con argumentos porque verdades absolutas en el fútbol no hay nos encontramos en cualquier momento visiten el canal compártalo ahí nos escribimos no vea solamente los vídeos si usted es hincha de millonarios nacional medellín no vea los otros también hay vídeos de champions hay vídeos de otros análisis vamos a seguir alimentando el canal para que sigamos en esta construcción colectiva sugiérame temas si quiere escríbame temas ahí los debatimos y también podemos hacer algunos algunas directos en vivo para que interactuemos en tiempo real y también sirve también es positivo ese interactuar en tiempo real y en la calentura del partido nos encontramos en cualquier momento